Tenemos muchísimas dificultades que tenemos que ir sobrellevando y a veces a pasos chicos y otros a pasos agigantados, pero la idea de Festejo de Mayo es posicionar la concepción ante la visión nacional y si es posible internacional. Por primera vez en mucho tiempo en estos siete años de intendente me tocó ver con mucha felicidad, con mucha alegría a tantas familias caminar por nuestra peatonal. Una idea revolucionaria de los jóvenes y esa era la idea de Festejo, pero siempre le dije al equipo conductor que la cereza de todo este paquete de Festejo es el 31 de mayo porque es nuestro gran desfile de concepción. Y les quiero anunciar que para el 31 de mayo el ministro de Educación va a declarar a sueto. Ya tenemos el aviso del señor ministro que va a declarar a sueto.